Vamos a ver ahora lo ocurrido con Bolívar, Bolívar que sigue paseando por el campeonato de clausura, no encuentra rival que lo pare al equipo celeste. Ayer fue el colero del torneo el que visitó el estadio Hernando Siles, el equipo de Sport Boys, un equipo de Sport Boys que ve ahora acrecentada aún más su crisis porque esta mañana renunció el presidente Ruiz. No quiere saber más y ahora no sabemos quién se hará cargo de este empobrecido equipo de Sport Boys que va inevitablemente rumbo al descenso. 7.000 personas en el estadio Hernando Siles y la apertura de la cuenta que llegaba para Bolívar a través de Leandro Maygua que comenzó el partido como titular, el gol de Maygua llegó al minuto 3, primer gol de Maygua en el campeonato. Aquí pudo llegar al empate el equipo del señor Celso Ayala que ya va estableciendo una nueva marca en la liga pero una marca negativa, 7 derrotas de manera consecutiva en el arranque del campeonato. Para el equipo de Sport Boys que aguantó el 1 a 0 todo el primer tiempo, tuvo un par de opciones para anotar el empate pero surgió el segundo al minuto 12 del segundo tiempo. El primer gol de Luis Alberto Gutiérrez con la casaca de Bolívar en este campeonato y el 2 a 0 para Bolívar que llega a su sexta victoria en 7 partidos en 3 juegos como local. Tres victorias para el equipo de Azcar Gorta aprovechando el error en la salida de Sport Boys llega Juan Carlos Arce que reaparecía luego de 3 partidos en la academia por expulsión. Anotaba su segundo gol en el torneo, la falla fue en la salida del arquero Miguel Mercado. Segundo gol para Arce en el campeonato, Bolívar va a visitar a Blooming el día domingo y pone en juego su invicto el equipo de Bolívar. Mientras que Sport Boys jugará como local ante la U de Sucre. Otra vez de cabeza ahora Juan Miguel Callejón al minuto 76, anotaba el cuarto gol para Bolívar en el partido y el cuarto gol también para él. Está nuevamente como goleador del campeonato Juan Miguel Callejón, el goleador del pasado torneo de la liga. Y Luis Ali, uno de los jóvenes de la cantera de Bolívar, marcará al minuto 87 el gol número 5 del partido. Luis Ali que había ingresado como cambio en el equipo celeste donde también alternaron otros dos jugadores jóvenes, Jaime Arrascaita y Ervin Saavedra. Así Bolívar sigue como invicto y como cómodo líder del campeonato. Vamos a ver quién le puede hacer frente en las próximas jornadas a Bolívar. Que a este ritmo va en busca de su título número 20 del bicampeonato en la liga. Y además para asegurarse clasificación a la Copa Sudamericana porque a la Copa Libertadores de América ya la tiene segura luego del título del pasado semestre. Pero para el año 2016. Estuvimos muy sólidos en todas las líneas. En la defensa estuvimos muy sólidos. Y adelante estuvimos contundentes en el segundo tiempo. Hoy hay muchos chicos que están jugando pero eso lleva tiempo, son las de la noche a la mañana. Faltan jugadores con experiencia, jugadores con carácter para poder enfrentar muchas veces a estos equipos que tienen una plantilla importante. No se pone a pensar cómo le han hecho daño a Sport Boy y estos políticos, ¿no? El que llegó, el que se fue, todos le han hecho daño definitivamente. No le han hecho nada de bien a Sport Boy. Gracias.